Las consecuencias del fenómeno del niño en el país han sido muy evidentes en algunos sectores más que otros, por lo que hay un riesgo en la siembra de postrera de frijoles y de maíz que actualmente está atrasada, pero si se registra una mejoría de las lluvias podría generar buen rendimiento. Esperamos que si se logra regularizar la agua, la siembra de frijol de postrera podamos llevarla a buen término y que podamos cumplir con la meta. Ahorita tenemos una dificultad que está un poco atrasada la siembra, pero si como vemos el tiempo esto se regulariza en esta semana, nosotros estaríamos en buenas fechas, sobre todo, repito, en las zonas aptas del frijol, porque llueve en noviembre y cosechamos en diciembre sin ningún problema. El maíz de postrera tendríamos un poco más de problema que el frijol, porque el maíz es un cultivo que requiere mucha más agua que el frijol. Como decimos en el campo, el frijol con el sereno nos podemos ir ya después que comience a guiar, vamos de viaje. Pero no así el maíz, porque el ciclo vegetativo, si son híbridos, incluso son más largos y requieren mucha más agua. Entonces esperemos que se establezca, a lo mejor nos viene algún huracancito de refilón y nos cae el agua. Para este año se estima que en la de postrera tienen proyectado producir un poco menos de 2 millones de quintales en frijoles y de maíz 2.5 a 2.6 millones de quintales. Yo tengo la certeza de que vamos a salir bien de postrera y recordemos que también todavía falta la cosecha de apante. ¿Cuánto se centra en la de postrera? En postrera estamos aspirando a producir un poco menos de 2 millones de quintales de frijol. ¿En maíz? En maíz unos 2.5 a 2.6 millones de quintales de maíz de postrera. La principal cosecha de maíz es primera, ¿verdad? Y hay una cosecha importante. Entonces, si nosotros logramos salir avante de la postrera, podemos pensar que con el frijol, sobre todo el frijol, pues el maíz, repito, tiene un riesgo un poco mayor. Pero con el frijol nosotros podríamos estar pensando que con la cosecha de postrera y apante, nosotros podamos tener fácilmente resuelto el problema del consumo nacional y exportar un millón o un millón y medio de quintales fácilmente. Se estima que con los resultados de la cosecha de postrera y apante podrán resolver el problema del consumo nacional de frijoles y exportar entre un millón o un millón y medio de quintales. Noticias 12, Darlene Tellez.